El cambio de la ruta de Villa Iluminada este año ha afectado considerablemente a los estacionamientos situados en la periferia del centro de esta ciudad, pues el cierre de las principales vialidades hace que la gente no llegue. Rosendo Ruiz López, encargado de uno de estos sitios, dijo para este medio de comunicación que actualmente los servicios solo ocupan un 20% de su capacidad, pues dice que las autoridades no pensaron en que su economía se vería afectada. Pues ya los estacionamientos de aquí del centro y más de este lado del Zócalo nos afecta demasiado porque cierran y ya no pasan los carros, ya algunos que otros si los metemos en sentido contrario, pero es mínimo, es un 20%, cerramos temprano, nos quedamos hasta las 11, pero pues ya nada más quedan dos o tres carritos, o sea, no, no, nada que ver con otros años de Villa Iluminada. Ruiz López dijo que esta villa no ayudará en su economía como ellos pensaban, pues esperaban que la presidenta Ariadna Ayala también los tomara en cuenta. No, definitivamente no, la entrevista anterior que tuvimos dije que estaba muy bien, que todo había levantado, pero de repente ahorita a estas fechas pues no hay nada, está muy mal, no sé si es la organización o no sé qué pasa, pero no tenemos así como que turistas en los estacionamientos de este lado del centro, lado sur. En este sentido, Rosendo López hizo un llamado a la presidenta Ariadna Ayala a buscar una alternativa para que ellos también puedan seguir generando ingresos. Pues les hacemos un llamado a Vialidad, más que nada es al comandante de Vialidad, de Atlixco, para que de alguna manera, pues si nos hace un corte de Vialidad, que como que eche, antes se hacía por tandas, cerraban, pasaban, hablaban, hoy ya está lleno este estacionamiento, hora para el otro y hora para el otro y así, y ya más tarde dejaban que circularan todos para que los que venían más tarde tuvieran donde quedarse, donde estacionarse, pero ahorita pues no, no se ve nada de eso. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.